Amigos, soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas, aquí la información. Resumen informativo El canciller Marcelo Ebrard presentó el Plan de Desarrollo para Centroamérica a Jared Kushner, el asesor en jefe de la Casa Blanca. La economía mexicana bajó 0.2% en el primer trimestre del 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que esperar, que aún hay tiempo y que el crecimiento será de 2% para este año. Sobre la situación en el sector salud, rechazó la retención de más de 2.000 millones de pesos y acusó a los directores de institutos y hospitales de no tener la información completa. Mientras tanto, hospitales de especialidades alertan de posibles muertes de pacientes por los recortes y recursos congelados. El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que la Guardia Nacional iniciaría operaciones formalmente el próximo 30 de junio. Fue detenido Marcos N. alias El Diablo por el asesinato de Gilberto Muñoz Bosqueda, líder del Sindicato Nacional de la Industria Petroquímica. El aeropuerto de Santa Lucía no será un proyecto construido a partir de caprichos ni de decisiones unilaterales, afirmó el titular de la Sedatu, Román Meyer. En las finanzas, en México la bolsa pierde 0.52, en Nueva York el Dow sube 0.46, el Nasdaq gana 0.11, el dólar cierra en 18.55, compra 19.40, venta. La Vuelta al Mundo En Venezuela, un motín en la cárcel de Acarigua dejó al menos 23 reos muertos, 14 oficiales de la policía heridos. En Lyon, Francia, al menos 13 personas resultaron heridas por la explosión de un paquete bomba. La primera ministra británica, Theresa May, anunció su dimisión a partir del próximo 7 de junio. Hasta aquí con la información, nos despedimos y nos vemos la próxima. En nombre de Paola Rojas, se despide Jaime Lóñez.